¿Sabías que? Estos son los cocodrilos gigantes del río Nilo, son una de las especies más grandes de todo el mundo, llegando a medir hasta 6 metros y pesar hasta 1650 kilos. Sin embargo también es una especie muy agresiva, pues muchas personas los cazan para comérselos y por su piel. Así es como se ven, increíble.